Gracias a ustedes siempre por el apoyo y por la oportunidad de presentarles este proyecto. Aquí les comparto la pantalla para que vamos viendo la presentación mientras les voy contando. Se llama One Hollywood Residences. Va a estar en el corazón de Hollywood. Es un proyecto que acabamos de lanzar. Entonces tienen la mejor oportunidad para ustedes y para sus clientes de reservar un apartamento. Entonces es súper, súper importante que hoy mismo cojan el teléfono y empiecen a llamar porque esta lista cero, esta Friends and Family se va volando. Entonces hay que aprovechar ahorita que lo están cogiendo acabadito de salir del horno. Entonces, bueno, me presento. Yo soy Alejandra para los que no me conocen. Yo trabajo para Fortune. Yo soy in-house de dos proyectos. Nexo Residences, que de pronto algunos ya lo conocen, que es el que tiene el convenio con la EB5 para obtener la residencia permanente. Y ahora estamos también vendiendo este que se llama One Hollywood. El grupo de developers, tenemos a Star Developers, que llevan 30 años construyendo. Y obviamente a Fortune, no solo haciendo marketing and sales, sino también como un developer consultant. O sea, ellos están enfocando y siguiendo todos los pasos de Fortune. Fortune lleva 40 años construyendo en Miami, así que es un excelente equipo. Por ejemplo, tenemos a BC Architects. Ellos hicieron 5000 North Ocean, Biscay Beach, para nombrarle algunos. Y también un súper equipo de Landscape y de Interior Design. Así que súper chévere el equipo. Pero yo diría que las cosas más importantes es Hollywood, la ubicación por todo lo que está pasando en esa zona. Entonces nosotros estamos aquí en Taylor Street, que es dos cuadras arriba de la Hollywood Boulevard, con la US One o la Federal Highway o la Biscayne, que queda 5 minutos de la playa, 5 minutos de la 95 y 5 minutos del aeropuerto de Fort Florida y más o menos 15 minutos de aventura. O sea, es una zona que está creciendo mucho. Mucho Hollywood a mucha gente le gusta porque está rodeada de parques y tiene como 9 campos de golf. Así que hay mucho para hacer en Hollywood. La ubicación es extremadamente conveniente para todo tipo de transporte por la cercanía a los highways. Y Hollywood Boulevard tiene un estilo muy chévere porque tienen las tiendas, los bares, los restaurantes, las galerías de arte, tienes los murales. Entonces es muy, muy bonito. Lo que les quería contar es todo lo que está pasando alrededor del círculo. El círculo es donde está el parque, que es como el corazón de Hollywood. Y alrededor en las cinco cuadras redondo están haciendo más de 1.5 billones de dólares en nuevos proyectos. O sea, todos los desarrolladores dijeron aquí vamos a coger esta zona y la vamos a transformar. Entonces antes de que los precios sigan subiendo y se disparen, pues tienen la oportunidad los clientes de comprar en lista cero el primer proyecto de lujo condominio que llega a la zona. A mí lo que más me gusta de Hollywood es que tenemos no solo la guitarra a 10 minutos, donde tienes el casino, obviamente unos excelentes restaurantes, pero también tienes la playa a 5 minutos de One Hollywood. No tienes ni siquiera que manejar porque en Hollywood tienen ese app, el circuit app que te lleva y te trae cada 5 minutos, lo pides con tu teléfono. Es como un app, como tipo Uber y es súper chévere. Entonces te lleva. La playa de Hollywood es divina porque es súper ancha y también tienes dos millas de boardwalk para hacer ejercicio. Entonces la gente sale a montar bicicleta. Todo está lleno de restaurantes y bares y también hay un ampiteatro. Y el parque, obviamente, que es espectacular porque tienes el ampiteatro. Todos los fines de semana hay eventos, conciertos para las familias, películas al aire libre, cine. Tienes también el farmer's market. O sea, hay de todo para hacer. Entonces es una zona que está creciendo mucho. Una de las cosas que nosotros analizamos mucho fue la ocupación de los negocios. O sea, el crecimiento de la zona. 94% de ocupación tienen todos los negocios, oficinas, retail. Eso quiere decir que mucha gente trabaja ahí y hay una demanda para nuevos condominios. Y nosotros seríamos el primerito de lujo que llega a la zona porque el resto son apartamentos para rentar, no para comprar. Por ejemplo, el aeropuerto y el puerto que quedan a cinco minutos son los empleadores más grandes del sur de la Florida. Yo ni siquiera sabía eso. Más de 95 billones de solos salarios anuales tiene el puerto. Entonces mucha gente que trabaja ahí, pues qué conveniente para vivir ahí. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque obviamente la gente, los inversionistas con los que nosotros trabajamos o nosotros mismos queremos comprar algo que no vamos a tener ningún problema en rentarlo. Y obviamente que vamos a ganar un muy buen retorno. Por ejemplo, hicimos los números de los apartamentos nuevos que hay en la zona de Hollywood y se están rentando en un promedio de 5 dólares con 50 el pie cuadrado. Para los que hacen rentas, eso es comparable con hasta Brickell. O sea, está carísimo. Entonces, buenísimo para comprar y rentar. Y nosotros vamos a tener un excelente programa de rentas porque son residenciales. Puedes rentarlo todo el día, obviamente, todo el año, pero también lo puedes rentar por mes. O sea, que lo puedes rentar, digo, como 30 días mínimo, 12 veces al año. Entonces, como un mix de lo que es short term y long term. Y Hollywood Boulevard, como les contaba, es como estilo Las Olas, donde tienen las boutiques, los bares. Lo están completamente renovando, más de 2 millones. Le están invirtiendo en nuevos árboles, pavimentando, ampliando las calles. Va a quedar espectacular. Y ya eso está pasando. Entonces, ahorita hablemos un poco más sobre el edificio. Esta es la torre. Va a quedar hermosa. Vamos a estar 23 pisos, 248 unidades en total. Vamos a tener estudios, una, dos y tres habitaciones. Aquí tengo la entrada principal en Taylor Street. Dos espacios comerciales sobre Federal. Seis pisos de parqueadero. El parqueadero es asignado y valet. O sea, tenemos las dos opciones. Aquí en el séptimo piso, al sur del edificio, tenemos las áreas comunes. La piscina, el bar, el gimnasio, todas las cosas chéveres. Y luego tenemos también un rooftop garden que va a quedar espectacular. Desafortunadamente no tengo el render todavía porque está acabadito de sacar. Entonces, tengo muy poquitas fotos. Pero se lo pueden imaginar. Las vistas van a ser increíbles. Vas a tener lo que es un lawn para hacer eventos, para hacer yoga, meditación, al aire libre. Tienes barbecue, fogata, bueno, va a quedar de sueño. Esta sería la entrada principal. Por acá entras, dejas el carro, vas a tener valet parking para los estudios. Y el resto van a tener parqueadero asignado. Obviamente, 24 horas de concierge. Las vistas van a ser espectaculares. Tienes el campo de golf. Algunas tienen la bahía y el mar. Hacia el sur alcanzas a ver Sunny Isles. Al oeste tienes la guitarra, la puesta de sol. Y hacia el norte, mi favorito, porque es el downtown de Fort Lord. Entonces, las vistas son bellísimas. Nueve pies y medios de altura, ventanas de piso a techo y balcones completamente en vidrio. Entonces, las vistas bellísimas. No vienen amoblados porque son más como para rentas largas o semilargas. Y sí vas a tener la opción de los pisos ya incluidos. O sea, vienen terminadas, obviamente, las cocinas, todos los electromísticos grandes, todo ya listo. Y los pisos vas a tener en contrato unas opciones para que escojas. Los penthouse vas a tener 12 pies de altura. Entonces, ese también es algo diferente. En el séptimo piso, los developers pensaron en todo. Obviamente, vas a tener una piscina espectacular con cabanas, barbecue al fondo. Y también un área afuera para hacer yoga, meditación y un parque para los niños. Adentro vas a tener este hermoso club room para hacer cualquier tipo de eventos. Tienen cocina privada también. Al fondo puedes ver comedor, billar. Va a ser espectacular. Y aquí pueden ver un poco el estilo del diseñador de interiores. Los colores que van a utilizar a través de toda la torre. Al lado de este vamos a tener un kids room para que los niños jueguen. Y al otro lado vamos a tener un co-working. Obviamente, ahora eso es súper clave, todos trabajando desde casa. Es importante tener ese espacio para trabajar. Y al otro lado vas a tener lo que es el gimnasio con estudio de yoga, pilates. Y también tienes sauna y un, eso es para hacer tratamientos, un spa. Entonces, por ahora, esos son los únicos renders que tengo, me perdonan. Pero es por esa la razón por la que los clientes pueden aprovechar este momento. ¿Por qué? Porque reservan. Quiere decir que solo pisan la unidad de estudios y de un cuarto que comienzan en 400 y en 500 con solo 30 mil dólares. ¿Ok? Luego, si quieren los de 2 que comienzan en 880 o los de 3 que comienzan en un millón, solo tienen que poner 50 mil. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante? Reservan. Cogen esa lista cero. Y de aquí que vamos avanzando, que sacamos más renders, que abrimos la sala de ventas con el apartamento modelo. Cuando ya va avanzando, pues ustedes saben que los precios van subiendo. Entonces, ellos tienen la oportunidad, reservan ya y si por alguna razón algo no les gusta, que todos sabemos que va a quedar divino, porque es The Fortune y ellos todo lo que hacen es espectacular, se van a quedar. Pero tienen como nada, no tienen que perder, sino más bien que ganar. Entonces, al contrato que va a ser al final de este año, o sea, para diciembre, completarían el 20%, si continúan. Luego 10% cuando comience la obra, que estamos hablando más o menos mediados del próximo año. Y ya el último 10 va a ser en top off, cuando lleguemos al último piso, que va a ser más o menos mediados del 26. O sea, es un plan de pagos muy cómodo. Estamos pidiendo solo el 40%, pero es únicamente para las primeras reservas. O sea, ya más adelante, yo creo que como en un mes, van a empezar a pedir el 50%. Entonces, esa es otra oportunidad para que los clientes que están comprando ya tengan solo ese 40% de depósitos, que es súper, porque ya la entregan el 20-27 mediados, pues pueden financiar el 60%. Entonces, es un plan de pagos muy cómodo. Les puedo mostrar los planos para que puedan ir viendo un poquito. O sea, tenemos varios, pero son, por ejemplo, estudios bien grandes. Empiezan en los 400, son de 517 square feet. Tienen una vista hacia el norte, hacia Fort Lauderdale, súper linda. Son amplios, tienen walk-in closet, lavadora y secadora, baño grande, full cocina. O sea, sí pueden, no es un kitchenette. Entonces, eso importa, no solo el espacio, sino también la cocina para que puedan obtener financiamiento sobre los estudios. Luego, tengo varios de un cuarto. Este, por ejemplo, me encanta porque tiene dos closets y dos baños. Entonces, es súper lindo y una isla en la cocina. Estos comienzan en los 500 y pico y son grandes, 781 square feet. De ahí tengo varios de un cuarto. También tengo de uno más DEN. Esos están volando. O sea, les digo que estos son los que más se han vendido, que son los que tienen el DEN. Porque, claro, el DEN puede ser una oficina, un cuarto extra o los dos. Es súper chévere, tiene closet y tiene su baño al frente. Entonces, este ha sido súper popular, 945 square feet y comienzan como en los 600. Y de ahí ya nos vamos a los D2. Tengo diferentes modelos D2. Todos tienen DEN y tercer baño. Es que yo digo que ahora el DEN es súper necesario. Porque todos con ese espacio no se haya para la visita o para la oficina, para trabajar. Yo digo que es súper importante. Puede ser para los niños. Bueno, mil cosas para hacer. El esquinero es espectacular, obviamente, porque tiene una terraza de 400 pies cuadrados. O sea, es hermosísimo. Y luego también el de tres cuartos es esquinero, que también tiene DEN. O sea, es como cuatro cuartos, tres baños. Es espectacular. El DEN tiene un espacio grandísimo. Entonces, ahí los dejo con eso. Quiero asegurarme que somos todos realtors, ¿cierto? ¿No hay clientes? No, todos somos realtors, Alejandra. Perfecto. Quería estar súper segura antes de hablar de las comisiones. Porque el otro día me pasó. Entonces, era una presentación de realtors y yo asumí, ¿no? Pero bueno, habían clientes. Entonces, aquí les quiero contar sobre las comisiones. Es 6% de comisión. Eso es excelente. Pagamos 2% con el 20, ¿ok? O sea, al contrato en diciembre. 2% con el 30, o sea, mediados del 25. Y 2% al cierre, mediados del 27. 2, 2 y 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante? Que yo estoy disponible para ayudarles, ya sea desde la oficina de Nexo o, más fácil, por Zoom. Yo les muestro, obviamente, todo para los clientes. Ahí sí nos tomamos más tiempo mirando los planos y todo. Pero es que ustedes les puedan, digamos, presentar la opción y la oportunidad que tienen ahorita de reservar. O sea, reservas, miras qué pasa el resto del año. Y al final vas a ver todo lo que ya se han subido los precios. Entonces, ya tendremos el apartamento modelo. Vamos a tener una sala de ventas en Hollywood Boulevard. Va a quedar divina, pero por allá en septiembre, octubre. Entonces, hay que aprovechar ahorita que, aunque no tenga muchos renders, es la mejor oportunidad por esa lista cero que todos buscan, ¿no? Entonces, aquí veo que hay alguna pregunta. No, no vienen amoblados, no vienen amoblados, son residenciales, vienen terminados. Entonces, vas a tener la opción de los pisos, que ya está incluido en el precio, lo escogemos al contrato. Y, obviamente, las cocinas van a ser divinas, van a ser cávenes italianos, encimeras de cuarzo. Vas a tener los mejores, la mejor marca de los electrodomésticos. Vas a tener los baños también divinos. Entonces, o sea, todo eso se va a definir al contrato. Entonces, tú reservas ahorita, viendo las fotos que tenemos, creyendo en Fortune, creyendo en Fortune, todo lo que hace es divino. Y, por si alguna razón llega al contrato y no te gusta lo que te ofrece, no te gustan las cocinas, no te gustan los pisos, cancelas. O cualquier momento antes. Pero, obviamente, que sí les va a encantar, porque ellos, la verdad, que tienen muy buen gusto. De nada, con gusto. Tengo una pregunta. Sí, sí. El HOA, ¿en cuánto va a estar en el edificio? El HOA está estimado para 90 centavos por pie cuadrada. Es lo que está estimado. 90 centavos. ¿Cuántos pisos? ¿Cuántos pisos tiene el edificio y cuántas unidades? 23, 248 unidades. ¿Alguna de las unidades tienen vista? Porque veo en uno de los renderings que ve, hay algo de agua, ¿tienen vista al agua? ¿Cómo ves la...? Sí, hay muchos que van a tener vista linda, ¿no? Entonces, déjame volver acá a la presentación para que lo podamos ver. Entonces, básicamente, el edificio va a tener... A ver, te muestro. Este es el edificio para que entendamos. Este está mirando hacia el sur. Hacia el sur está Hollywood Boulevard, el parque, y al fondo alcanza a saber Sonia y Aventura, que es muy bonito. Entonces, yo diría que para el sur queremos estar en un piso alto para pasar los edificios que están al frente. No están ahí encima tuyo. Están como a tres cuadras a la distancia, pero igual. Diría como de un piso 15 para arriba, ya estarías bien. Luego, los del oeste, en realidad, no tienen... Los esquineros no tienen wraparound para que no se caliente tanto el apartamento por la puesta de sol, pero van a tener una vista divina y vas a ver la guitarra de Hollywood. Y bueno, luego, estos serían, digamos, los que tienen la vista directa al este. Vas a tener el campo de golf ahí. Entonces, cualquiera vas a ver, pero obviamente, pues, entre más alto, más lindo. Y hacia el norte no hay ningún edificio alto. Entonces, hacia el norte, yo diría cualquier piso, ves lo que es el aeropuerto y Downtown Fort Doreta, que es súper linda la vista. Ok, en el manejo de las unidades, ¿hay libre manejo por parte del inversionista? ¿O hay algo que ustedes recomienden en ese momento? No, porque este no es short, short term. Entonces, no vamos a tener un property management on-site. Ustedes mismos les pueden hacer eso o ellos pueden contratar a alguien más. Un property manager no hay ningún problema. Lo pueden hacer. Porque de todos modos es considerado short term cuando es menos de seis meses. Ok. Y lo pueden manejar así, pero las rentas son 30 días mínimos. Muchos inversionistas preguntan el tema de pet friendly. O sea, ¿hay algo en el edificio? Ok. Sí, vamos a hacer pet friendly. Y no tenemos, digamos, restricciones, sino, digamos, a lo que son los breeds, que son muy agresivos. Pero sí, es pet friendly. Ok, gracias. No, gracias a ti. ¿Qué otras preguntas tienen para mí? Bueno, tías, no me quedo, o sea, la renta mínima me dices que son 30 días mínimos, ¿cierto? Sí, 30 días mínimos, 12 veces al año. Ok, 12 veces al año. Pero en realidad lo que va a predominar es la renta larga, ¿sí? ¿Correcto? Claro, tú escoges, o sea, que hacen muchas personas, o sea, tú igual lo puedes poner por Airbnb. Si lo vas a poner como por mes, digamos, por Airbnb, tú lo que vas a hacer es amoblar tu apartamento y manejarlo así. Entonces, ustedes mismos les pueden ayudar porque una renta, digamos, de tres meses, pues ustedes les podrían ayudar. O sea, pero si no quieren eso, lo pueden rentar todo el año, 12 meses, y ahí no lo tienen que amoblar, ¿cierto? Porque ya es, cada persona tendría su, su, y ya sería obviamente un contrato normal como nosotros sabemos. Entonces, lo puedes, es como un mix entre los dos. Se van a manejar short term y long term. Y también hay mucha gente que está comprando para vivir ellos mismos. Hemos visto también. Dime. Alejandra, hola. Jaime Escobar. Para Marta, y que también creería para todas las personas del grupo, este sector tiene algo muy particular. Y es que esta zona, las personas que invierten en esta zona le dan un uso mixto a las propiedades, pero es un uso mixto diferente al tema del Airbnb. Digamos, el inversionista latinoamericano, el inversionista mexicano, el mismo latinoamericano, pero que vive de pronto en los Estados Unidos y demás, muchas veces compran estas propiedades para disfrutar las temporadas de tres, cuatro meses. Y los demás meses, este sector es muy apetecido por un grupo de, por un grupo de personas que rentan, que se llaman los Snowbeards, personas del norte, Canadá, Estados Unidos en la parte del norte. Y ellos normalmente rentan desde octubre hasta marzo. Entonces, lo que hace la gente es, esos seis meses se los rentan a este tipo de personas. Y los otros meses lo utilizan y lo usan. Esas rentas, te cuento que las pagan casi al doble de lo que puede estar en el mercado, porque son muy apetecidas. Y este edificio cumple perfectamente, porque ¿qué buscan ellos? Buscan estar cerca a la playa. Este edificio está a 1.7 millas de la playa, que realmente es pegado. Te lleva el transporte directo a la playa. Entonces, por eso, un mes, por eso el nivel, el tema de rentas por un mes funciona muy bien. Porque hay personas que rentan dos, tres meses, pero te están pagando al doble. O sea, prácticamente es como si lo hubieras rentado seis meses y el resto del tiempo lo utilizas. Lo utilizas, exactamente. Yo tengo una pregunta. Dime. Buenos días, ¿cómo estás? Mi pregunta es, por el menor tiempo de renta que sería un mes, las personas que ingresaran al edificio tendrían que pasar por un screening, por un proceso de aprobación. No, eso ya sería el dueño, ¿cierto? ¿Qué tipo de screening le quiera hacer? Por ejemplo, siempre, ya es un contrato como parecido a lo que nosotros usamos. Entonces, tú puedes pedirle depósito, un depósito alto, sobre todo si son tres, cuatro, cinco meses, le puedes pedir un mes de depósito. Entonces, ya sería, y tú le puedes hacer un background, pero no para, digamos, por mes. No para la asociación. No, si es por año, claro. Eso ya lo pueden, digamos, establecer cuando se entregue al apartamento. Y la asociación y el board de directors, todos pidan. Me imagino que para rentas de más de seis meses sí se haría un screening process, ¿correcto? Exacto, exacto. Yo creo que sí, y eso obviamente se establecería ya, digamos, el HOA cuando, cuando. Y ya tienen considerado posibles compañías de property management como para saber quién manejaría? Todavía no. No, todavía no. No, eso es algo que va pasando, digamos, más adelante, más cerca. Por ejemplo, para Nexo, imagínate que ya estamos bajo construcción, que ya vamos 85% vendidos. Ellos ni siquiera han contratado al property management. Porque Fortune le gusta, primero, negociar a todo el mundo, o sea, a todas las cocinas, los pisos, o sea, con todos va hasta el final a ver quién le da el mejor precio. Igual con el property management tienen dos todavía que están mirando. Entonces, me imagino que para este también será algo parecido, más como en un año que estén mirando ya ese tema. Dale, buenísimo, gracias. Pero siempre es obviamente alguien que tenga mucha experiencia, ¿no? Que haya manejado, sí. Alejandra, ¿vale parking para los apartamentos? Creo que a estudio y uno es gratis, ¿verdad? Sí, está incluido el hecho, solo para los estudios es valet. El resto de uno a tres tienen asignado. Tienen asignado, pero para los estudios que es valet es gratis. Es gratis. O sea, está gratis, sí. Gracias. Claro. Y también va a haber parqueadero para los espacios comerciales, que los espacios comerciales tal vez vayan también a salir a la venta. Por ahora son dos de tres mil pies cuadrados cada uno, pero tal vez los dividan porque tres mil pies cuadrados es gigante. Entonces, tal vez necesiten algo. Están pensando cómo manejar eso, si venderlos o tenerlos ellos, los developers. El piso siete y el piso doce tienen, el piso veintitrés tienen doce pies de altura, que eso también es chévere porque es altísimo y le da un estilo loft. Y los penthouses van a tener upgrades, van a tener, digamos, más appliances, digamos, un wine cooler, algo así en la cocina. De pronto otras opciones de piso, algo más, más fino van a tener un paquete adicional, pero pues todavía no, eso apenas está decidiendo. O sea, acabamos de lanzar, entonces es como que haciendo lo mejor con lo que tenemos, pero nos ha ido súper, súper bien. No hemos parado, o sea, por ejemplo, el martes tuvimos diez reservas, el viernes tuvimos dieciséis reservas, el viernes pasado. O sea, se está moviendo fácil, ¿por qué? Porque la gente, hasta los mismos realtors están comprando porque es una excelente oportunidad. El precio por pie cuadrado que estamos manejando es más o menos setecientos, setecientos veinte. Y eso, pues, ustedes saben que en preconstrucción no se encuentra. O sea, esos precios están muy, muy buenos. Y no pierden nada, o sea, reservan y van a ver qué pasa este fin de año y toman su decisión final cuando ya vean el contrato, ya todos los, todas esas preguntas que me están haciendo de cómo se va a manejar y, bueno, todas las renders de todos los amenities. Pero lo que vemos hasta ahora es divino. Qué pena, Alejandra, me podías repetir, si no alcancé a tomar nota, decías que el piso siete y qué, perdón. El piso siete y el penthouse, que es el piso veintitrés, tienen doce pies de altura. O sea, mucho más que el normal, que son nueve y medio. Nueve y medio es lindo, pero doce es espectacular. Entonces, esos son como los dos pisos que tienen esa altura especial. ¿Y hace cuánto el proyecto salió a 20? Hace como una semana y media, dos semanas máximo, o sea, acabamos de salir. Sí, 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 y estamos pues trabajando más que todo del Zoom, yo estoy obviamente en Nexo todavía, todavía pues tenemos oportunidades ahí, tenemos también lo de la EB5 y de ahí estamos haciendo presentaciones si la gente quiere, digamos, estar presencial porque la sala de ventas va a estar lista, yo creo que por ahí septiembre, octubre de este año. Entonces, mientras tanto, casi todas las ventas las hemos hecho por Zoom, todo el mundo, o sea, así como estamos haciendo y yo puedo ayudarles cuando tengan cliente en la noche, el fin de semana, a las ocho de la mañana, no importa, yo me conecto y les ayudo para que vendamos. Y cuando una persona quiere reservar, ¿cuál es el protocolo de reserva? ¿Qué número de cuenta? ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo es? Es súper fácil, la reserva es bien cortica, yo te mando el documento, lo que necesito que consigan del cliente es obviamente foto de pasaporte o ID si son de acá, dirección, email y teléfono, esas cuatro cositas y yo con eso mando la reserva, la firman, ahí pueden ver que pueden salirse sin problema, no es como el contrato de preconstrucción que ustedes saben que es larguísimo como de 42 páginas, no, este es como tres páginas y mandan el dinero al escrow, a la fiducia, al escrow account que estamos usando, que no sé cómo se llama, title, no sé qué. Y ahí tienen los depósitos, mandan los 30 mil o los 50 mil y ya, entonces esto se está moviendo fácil, no nos dejan sino apartar una unidad por 24 horas, o sea, si no mandan la firma y el dinero ahí mismo, la tenemos que sacar porque somos cinco personas acá vendiendo, entonces no podemos ahí apartar las mejores unidades, entonces voy a ponerles aquí mis datos para que ese es mi email y mi teléfono, para que me escriban o por WhatsApp o me llamen y así ya tengan mi teléfono directo, yo les mando el Dropbox, les mando pues los planos, los precios que se actualizan. Eso te iba a decir, te escribimos y tú nos envías esa información. Claro, yo les envío todo para que ustedes mismos puedan ya de una vez empezar a llamar, hay personas, hay clientes que ni necesitan reunirse, que solo les gusta comprar en lista cero y ahí ponen reserva fácil, pero claro que si quieren reunirse conmigo, yo estoy disponible a cualquier hora, cualquier día para ayudarles en la presentación por Zoom, entonces así podamos vender, me escriben ahorita mismo si quieren y yo les voy pasando todo. ¿Listo? ¿Si en un penthouse, en cuánto está? Por ejemplo, los penthouses, creo que no los han sacado, porque pues esos los dejan un poquito más tarde, pero creo que vi uno por aquí, sí, el estudio, el penthouse 23, 461. Entonces ese está divino, porque es el piso, es el penthouse que va a estar espectacular y solo lo reservan con 30 mil, entonces definitivamente aprovechar, aprovechar ahorita mismo que esos precios, es porque, y el plan de pagos, ¿no? Porque después va a ser 50, entonces eso también ayuda mucho para convencer al cliente como que mira, esas las... ¿Qué fecha cambia ese porcentaje? ¿Me puedes recordar? Eso es lo que no sabemos, eso nos lo acabaron de decir, que van a ser por sus primeras friends and family, yo diría que no pasa de un mes y ya van a subir lo del 50, entonces definitivamente hoy mismo, pónganse a llamar a todos los clientes que sepan que les gusta, que ya saben cómo funciona el tema de reservas, lista cero, y me avisan para que vendamos muchas. Bueno, Alejandro, una última pregunta, perdón, ¿a cuánto tiempo de la rotonda de Hollywood está? Te puedes ir caminando, o sea, llegas en dos minutos caminando, o sea, esta es la otra calle y esta es la Hollywood, o sea, dos cuadras, nada. Gracias. Y ahí en Hollywood Boulevard está todo, o sea, están los gimnasios, están Publix, están tiendas, bares, restaurantes, de todo lo que pueda. Están dos cuadras de Hollywood Boulevard. Dos cuadras de Hollywood Boulevard, sí. 18-17 Taylor Street es la dirección. Si quieren pasar, ya le pusieron las vallas, ustedes saben que eso también ayuda mucho cuando uno hace el video para que pongan en social media y la gente llama cuando ya los ven a ustedes que están ahí, digamos, y no solo poniendo renders, ¿no? Sí, correcto. Sí, Hollywood. 18-17 Taylor Street en Hollywood. Hollywood, Florida 33020. Ese es el lote para que lo puedan ir a ver, ya tenemos los banners, sale la dirección de la sala de ventas, pero no está abierta todavía, así que ni sale, pero para que lo vayan y miren que eso de Hollywood está. No alcanza. Boom. Alcanza a copiar la dirección. Ahí la escribí en el chat, 18-17 Taylor Street. Y ese es Hollywood, Florida 33020. Alejandra, ¿y por ahora estás en la sala de ventas de Nexo o...? Sí, en la sala de ventas de Nexo, que es en North Miami Beach, en la Biscayne con la 139. Ahí me encuentran. Y bueno, también estamos trabajando desde Brickell, si a algunos les queda más cerca. Por ejemplo, hoy voy a estar en Brickell y bueno, o sea, ¿dónde nos necesite? Bueno, pero yo diría que lo más fácil es por Zoom, porque, pero claro, que si ustedes tienen el cliente aquí y quieren ir a mostrarle, nos encontramos en Brickell, en las oficinas de Fortune, lo que necesitemos hacer para cerrar el cliente, por supuesto. Bueno, pues, ¿dónde está? ¡Gracias! le encanta, porque es el momento en que compra más barato y ahí sí literal desde el día uno su inversión está multiplicándose porque todas las semanas suben y suben y suben los precios, entonces eso es un gancho que les encanta, decir que estamos en lista cero dos, Fortune detrás es un respaldo grandísimo cuando las personas ven los desarrollos que han hecho Fortune en Miami y a nivel general les da la tranquilidad de saber que lo que les van a entregar al final va a ser un producto de altísima calidad altísimo lujo y que cumple con todos los estándares que prometieron y en la mayoría de los casos los sobrepasan, tres al lado de la playa realmente 1.7 millas de la playa, eso es muy cerca y hoy hay una particularidad cerca a la playa, que si vas a comprar nuevo frente a la playa te vale más de 3 mil dólares el pie cuadrado o si vas a comprar usado te va a valer mucho pero con edificios muy viejos y ese mantenimiento hoy está matando a los dueños porque les están poniendo assessment que casi que dobla el valor del SHOE acá un SHOE de menos de un dólar es ganadorcísimo ganadorcísimo y eso es importante que el cliente lo sepa su mantenimiento va a ser económico y realmente está comprando a un muy buen precio al lado de la playa y que son edificios nuevos casi no hay edificios nuevos y los edificios viejos están teniendo esos sobrecostos y esos temas entonces de verdad que más todo lo que nos mostró el día de hoy Alejandra en el tema de las rentas les paso un dato porque lo investigamos más del 85 entre el 85 y el 90% de Hollywood tiene ocupación o sea que las rentas son muy demandadas también eso le ayuda muchísimo al inversionista entonces de verdad es un proyecto ganadorcísimo en una ubicación que está teniendo un desarrollo y un crecimiento y eso se traduce en valorización más todas las otras bondades que nos contó Alejandra entonces de verdad Alejandra muchas gracias qué proyecto tan lindo y bueno como nos lo dices a empezar a hacer las llamadas y empezar a buscar a esos clientes que están buscando este tipo de oportunidades no todo el mundo busca B&B muchas veces las personas buscan algo más más tranquilo más seguro y que les genere como esa paz y esa tranquilidad en el manejo y demás entonces este es un muy buen proyecto sí y bueno otras preguntas quería decir algo adicional a lo que dice a lo que dijo Jaime y es el desarrollo de la zona lo que es Hollywood y los invito a todos a que vayan y se den la vuelta caminen lo que está pasando en ese círculo lo que está pasando a su alrededor porque de verdad hay mucho dinero y nos nos mencionaste una cifra importante a principio de la reunión y es toda la inversión que se está dando en esta zona entonces claramente hay muchos sitios atractivos aquí para invertir y sabemos que hay unas zonas que son muy calientes pero hoy Hollywood es una zona que está listica para empezar a crecer y ya hoy lo vemos ya hay algunos community rentals ya hoy que Fortune esté ahí es muy importante para la zona entonces las invito a que se den esa vuelta por Hollywood para que se empapen más de lo que está pasando en la zona porque eso nos va a permitir tener un mejor manejo y poderle transmitir mejor al cliente eso era ahora sí creo que había más preguntas sí había preguntas de cuándo se entregan el 2027 y que cuánto eran las rentas los números que nosotros miramos de los rental communities está más o menos 5, 5 dólares con 50 el pie cuadrado eso es increíble entonces de ahí pueden coger los números y lo que decía Jaime la ocupación está altísima o sea hay más demanda y por eso es que están aprobando todos estos condominios y este sería como el primerito de renta digo de venta o sea el resto que están ahí son o condo conversions o de rentas largas o sea no está la oportunidad ahí para el inversionista hacer esa plusvalía ¿no? comprar ahorita ahorita está buenísimo ¿listo? Si te quedaste hasta el final es porque tal vez te interese dar el próximo paso hacia tu nuevo hogar o tu nueva inversión ahora hablemos de algo clave los contratos si estás pensando en adquirir una propiedad en planos o en preconstrucción hay algunos detalles importantes que debes saber los contratos para este tipo de proyectos suelen tener diferentes etapas cada una con sus requisitos específicos y varía dependiendo del contrato y el proyecto por ejemplo la primera etapa es la reserva donde solo se retiene un 10% aproximadamente del valor de la propiedad luego está la firma del contrato que pueden requerir un depósito del 20% a medida que avanza la construcción hay más etapas como el inicio de la construcción y eventos clave como alcanzar la mitad o completar la construcción del edificio y finalmente llegamos al cierre de la transacción la asesoría de un agente inmobiliario con licencia de la florida y con experiencia es indispensable para tomar decisiones informadas especialmente si eres inversionista extranjero además no te preocupes por los costos de comisión al contratar a un agente inmobiliario ya que en este tipo de inversiones la desarrolladora del proyecto suele asumir estos costos así que adelante sigue con confianza en tu próxima inversión inmobiliaria